Llega la hora de la verdad en el Mundial de Rusia, empiezan los octavos de final. La eliminatorias por el título se inician con un plato fuerte, un Francia-Argentina donde los galos parten como favoritos ante un albiceleste que confiará en su pasión y sobre todo en el desempeño de Lionel Messi sobre el campo, después llegará el turno para Portugal y Uruguay. Un duelo que se presenta, a priori, más igualado, con Cristiano Ronaldo como figura indiscutible de los lusos y con Luis Suárez como jugador más peligroso de los charruas.